Bueno, pues antes de montar lo que es la urna, vamos a meterle mano al tema de colocar el pasamuro. Este pasamuro es de 32, es para el rebose de la urna. Todo lo que rebose por aquí irá de vuelta a la corral principal. Uso una broca para cristal, son 2-3 euros en aliexpress lo que vale. Un taladro que ya veis, un poquito con baterías recicladas y demás, o sea que no es necesario, importante que sea de baterías o al menos de bajas revoluciones porque los eléctricos suelen tener más potencia y es más fácil romper el cristal. Importante refrigerarlo, ya sea o bien en un patio o en algún sitio que tengáis más cómodo, en este caso como es un cristal pequeñito, lo vamos aquí en el lavabo, lo inclino un poco y que le dé un poquito el chorro. Voy a intentar grabarlo y a ver cómo sale. Si lo rompen, pues lo rompen. Potenciamos a las bajas, un chorrito de agua mínimo, menos incluso. Una cosa así es suficiente, simplemente por refrigerar. A ver cómo lo hago. Primero un poquito inclinado y luego ya vamos poniéndolo central, muy despacito. Ya falta bastante poco. En el caso de que sea un corte de mayor grosor, lo que hago es que le daría también por la otra cara. En este caso es un cristal de 6 milímetros y simplemente por darle a una misma cara es suficiente. Puede ser que astille un poco la parte trasera, pero no es relevante. Y siempre, como veis, dejando caer el peso del taladro, no empujando. Bueno, como veis a última hora. Ahora me estresa un poquito y le he dado más revoluciones al taladro, porque estaba muy lento. Esto es lo que hemos astillado. Como veis, un poquito de filo se hubiera hecho mejor cortando desde el otro lateral, pero no es problema. Ya veis que el agujero está estupendo. Y hay aquí un arañecito. De los primeros patinazos que dio al principio, por no tener una guía, una plantilla, eso lo podéis solucionar fácil. Como a mí esto es un grosadero, esto va prácticamente tapado y oculto. No me molesta. Y por la parte trasera, pues estupendamente también. Aunque haya astillado un poquito el canto. Es bastante liso, no tiene problemas de corte ni nada. Así que, prácticamente sin pulida, podemos meter aquí el pasamuro. El pasamuro, que llevará su coma y tal. Y simplemente, pues el trigo. Perfecto. Y una historia. Con la parte de atrás, el rojo, claro, y listo. Pues después de la perforación, ya en principio no hay nada más que hacer. Aquí está el agujero que hicimos. Se ha tapado porque simplemente va en una zona que no quiero que se manche de silicona. Lo que hay que hacer es presentar la urna con todos los laterales. Ahí tengo el otro cristal, el que va en esta línea también preparado. Y lo que hago es ponerlo sobre una superficie que esté lisa, que se pueda manchar. En este caso, un tablero de aglomerado que tenía por ahí. Que ya ha sufrido, ya veis, de pinturas y demás. Y lo que hago es encinto la base del tablero. Para que si la silicona... Bueno, explico primero. Hay distintas formas de hacerlo. Montar los cristales laterales sobre la base o pegarlos lateralmente de la base. No soy un experto, si no me equivoco. Como yo lo estoy montando, es decir, pegándolos lateralmente sin que monte encima el cristal es más resistente. Pero no estoy seguro. De esta forma tiene solo 30 centímetros de altura. Con lo cual, no va a ser relevante prácticamente. Teniendo en cuenta que el empuje del agua lo va a hacer sobre todo la presión a nivel de altura. Lateralmente no tiene prácticamente empuje. Sobre todo cuanto más alto es la urna, más empuje lateral tiene. ¿De acuerdo? Con lo cual, si queréis montar un acuario de 30 o 40 centímetros de alto, no vais a tener prácticamente problemas. Si lo hacéis de más, de 50 como estos, buscando acabados finos, iros a un profesional. Que seguramente os lo haga mejor. Y el precio, bueno, hay que pagar la profesionalidad. Eso está claro. Vale. Una vez hemos hecho el agujero, no hay nada más que presentar cristales. Ve que todo encaja perfectamente. Como veis, este lateral encaja aquí en... Bueno, ¿os lo creéis? Encaja aquí en este lateral. Y este monta sobre ello. ¿De acuerdo? Este cristal asoma 0,6 a cada lateral. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este abraza y este abraza exteriormente como un frontal. Y esto abrazan también el interior, pero se dejan abrazar por lo frontal y trasero. ¿De acuerdo? El término sé que me lo estoy inventando, pero bueno. Abrazar queda bonito. Siempre hay que ir abrazando. Cosa importante. Donde abraza, si este queda a ras de la altura de silicona, dejamos menos espacio. Como este queda debajo de la silicona, es decir, este es cristal con cristal, aquí le damos el grosor del cristal, más el mismo grosor que queramos dejar de línea de silicona. ¿De acuerdo? Yo aquí voy a dejar una buena línea de silicona porque la estética tampoco me es muy importante. Si queréis apurar más, se puede apurar más. Porque realmente el agarre va a ir en el filo este de aquí. Por ejemplo, aquí en nuestros laterales me han dejado prácticamente el espacio que yo voy a dejar aquí. Estamos hablando de unos 8 milímetros así aproximadamente. A ojo. También os digo que yo lo he encintado a ojo. Simplemente manteniendo el margen ese, que es en el lateral. El cristal donde no toca cristal con cristal va unos 8 milímetros y el que sí toca cristal va unos 12 milímetros así. Que será este de aquí. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia. ¿Por qué? Os lo explico rápidamente visualmente. En el momento que yo monto cristal con cristal, ¿veis? Ahí se pierde la altura y tanto arriba como abajo vamos a mantener el mismo grosor. Aquí habrá unos 8 milímetros y ahí habrá unos 8 milímetros. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo. Bueno, empiezo encintando por una punta, pongo una línea dejando el margen, pongo otra línea de cinta de carrocero dejando un poquito más de margen porque en este caso es así. Luego monto otra línea encima. Lo hago así, de continuo, porque luego al retirarlo tiro de aquí, sale este de aquí y sale el otro de allí. ¿Cómo remato las esquinas? Pues muy sencillo. Prácticamente se puede hacer a mano alzada, en este caso yo lo he hecho a mano alzada, le voy a hacer una mano, no sé cómo se me va a ir ahora. Básicamente es así, ¿de acuerdo? Cortamos la línea y retiramos, ¿de acuerdo? En este caso lo mismo. Voy a mirar mejor cúter, más que la cámara, y ya está, ¿de acuerdo? Luego apretamos un poquito las esquinas que hayan podido sufrir algún despegue y ya está, ¿de acuerdo? Así es como se rematan las esquinas. En principio eso es todo en cuanto a la manera de encintar. Las puntas las doblo para que no vayan pegándose por cualquier lado y ya está. Y una vez tengo así presentado todos los cristales, voy a pasar a lo que voy a hacer ahora, que es limpiar. Si tenéis acetona o cualquier cosa no perfumada, sería lo suyo, porque es lo que mejor limpia y desincrusta para preparar la superficie para la silicona. Yo en este caso, como tengo alcohol nada más, le voy a dar con un pañito de papel de cocina con alcohol, procurando que no queden partículas. Entonces, limpio toda la superficie, tanto donde monta aquí la silicona, como lateralmente donde voy a pegar la silicona y ya está. Y lo preparo. Lo voy a ir limpiando y lo vemos. El trapo húmedo no pasa nada si dejamos mojada la superficie, porque luego se va a secar, se va a evaporar inmediatamente después. Procurando no levantar las esquinas y también haciendo fuerza para que, no en esa dirección, porque veis, se levantaría la cinta de carrocero, sino en la dirección en la que vais a dejar la cinta de carrocero pegada. Y así os aseguráis de que no se levanta. Lo dejamos bien limpito para quitar la grasita de los deditos y demás. También ahora levantaré un poquito con las dos manos y ya limpio también los cantos. Lo que hago es simplemente, imaginemos, que los separo aquí un poquito y les doy también por el canto. No tiene más misterio. Limpiar esto es muy sencillito. Todo preparado. Habitación abierta de cristales para que ventile bien. En este caso voy a utilizar quilosa en negro para acuarios marinos. Se fabricó el día en enero de 2019. Esta es la que he usado para el acuario este grandote de aquí. Y me sobró prácticamente solo que está hasta aquí. Del tercer bote creo que fue. Entonces tengo el bote prácticamente entero. Y está un fluido. Le he cambiado la cánula de la punta. Es especial para acuarios. Y nada, voy a utilizarla. Una vez está todo preparado, vamos a estudiar bien la situación. En este caso voy a empezar poniendo las longitudinales del perímetro aquí. Y luego subiendo aquí de estas dos líneas. Atraigo este para acá. Levanto este y lo empotro. Y este también y lo mismo. Y así le doy estructura para que se quede rígido. En principio así no vamos a tener ningún tipo de problema de deformaciones. Pero luego rápidamente termino de poner este de aquí. Las líneas estas de aquí en la otra cristal. Y lo traigo. Y luego lo encinto con cinta de carrocero. ¿De acuerdo? Vamos a preparar la cánula. Le vamos a dar un corte en un grosor que estimemos oportuno. En este caso, como luego, como yo creo que hemos encintado bien. Y vamos a retirar todo lo sobrante. Le vamos a dar este grosor de punta. Que vamos a utilizar bastante silicona. Pero bueno, no preocuparos porque luego se limpia. Y se deja más limpito. Para eso nos hemos preocupado en encintar. Voy a ir haciéndolo y espero que lo podáis ver. En este caso la pistola es una pistola de presión. No es la típica de dos euros o tres euros que hay. Esta vale diez. Os la recomiendo porque el chorro es más controlado. El chorro, la línea de silicona es bastante más controlada. Y es bastante más limpia al final de acabado. Yo como lo uso es de esta forma. Ahí. Aproximadamente. La vamos cortando. Y ya veréis como sale bastante controlado. Al principio he echado con mucho miedo. Pero ahora voy a empezar a echar ya cantidad. Se ha endurecido bastante el gatillo. Poneros ropa que no podáis manchar. O sea, que podáis manchar tranquilamente. Porque si no, es un problema. No pasa nada que caiga sobre la mesa porque con pareja está encintada. Ahora hacemos lo que os he comentado aquí. De esta línea. Intentamos hacerla... Bueno, no sería regular. Está regular para adelante. Pero bueno. Ya está. Ya veis que no son muy finos tampoco los silicones. Luego añadiremos más silicona a esta forma. Y así podemos completar los primetrales. Primero enfrentamos este de aquí. Apretamos un poquito. Lo dejamos lo más central posible. Levantamos aquí. Levantamos aquí. Desde aquí. También lo vamos a enfrentar. Lo más frontal posible. Y aquí. Cierra. En el otro lateral. Ahora cerraré también con un cuenna. En principio. Por simple seguridad. Como lo estoy haciendo solo. Pues cojo. Y encintaré un poquito. Para que no se quede muela demasiado. En el otro lado. Con derecho. Y en el frente. Ahora aprieto. Para que todas las lutas se queden perfectamente bien. Y nos aseguramos de que el cristal queda en línea. Uno con otro. Para asegurarnos de que queda lo más escuadrado posible. Repasamos. Que esto quede bien. Y sin mayor dilación. Nos vamos a ir a poner el frontal. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Como he comentado, es silicona al frontal, solo un lateral es esto, y uno. Lo que hago es simplemente presionar, teniendo cuidado ya de no deformar la urna. Y ajustar todos los cristales en su sitio. En este caso, lo importante es poner en cuadra toda la situación de la urna. Como es una urna pequeñita, tampoco es necesario coger los angulitos que se venden para estos menesteres. Yo lo que hago es simplemente presento los cristales unos frente a otros, y me aseguro que durante todo el perímetro se mantenga. La parte de abajo no lo vamos a poder apreciar bien, pero al menos vamos a intentarlo así. ¿Qué es lo que se hace ahora? Yo, como he visto que he echado poquitas silicona en algunos sitios, voy a seguir echando silicona, y luego limpiaremos los bordes. El truco del almendruco, lo podemos estirar con un cartoncito, con una pieza, con un cartoncito de las que se usan para alisar bordes, y luego remasar con los deditos. En este caso yo voy a buscar un carton de esto mismo, que es tipo rollo de cocina, algo duro. Corto. La longitud está aquí en este lateral, y voy a ir haciendo así, repasando la silicona, nada más. Presionando para que quede bien repartida. Aprovechando que tiene la forma curva. Como veis, sobran mucho silicona. Todo lo excelente lo vamos a seguir retirando ahora de los siguientes pasos. Por supuesto con mucho cuidado de no deformar la forma de los cristales. Como veis, le desperdicia mucha silicona, pero nunca viene mal, porque como de esta forma el bote ya no lo iba a usar para más nada, pues siempre suelen sobrar. Prefiero retirar las cantidades extra y dejar un acabado un poquito más abultado, que así refuerza un poquito más la urna. Por lo menos a mi me parece eso. Voy a ver donde más pueda retirar. Por ejemplo aquí. Retirado lo más gordo. Mojo mis deditos en agua jabonosa, para que no se adhiera a vuestro dedo la silicona. Y vamos dando los últimos remates. Con ello apretamos y sacamos todos los excesos de silicona para que la junta quede lo más lisa posible. Importante. Papel a mano siempre. Retirado la mayoría del exceso. Más papel de cocina. Nunca falte. Y empezamos a retirar. Yo empiezo por la parte delantera. Y empiezo a retirar la silicona. Y empiezo a retirar la silicona. Limpeo. ¡Y nombré! ¡Y nombré! ¡Más papel de cocina! ¡Más papel de cocina! silicona perfecta y el frontal pues ha tenido algunos al intentar repasarlo para dejarlo mejor me ha salido un poquito no pasa nada porque dios ha inventado el cúter y cortamos aquí y luego con un raspa de hidro levantamos y sin ningún tipo de problema lo vamos a dejar limpito y demás que lo que pasa que es un trabajo extra simplemente veis aquí al intentar limpiar la he cagado un poco ya está cosa que pasa por intentar dejarlo los acabados de los bordes más finos y al final me han salido pues regular como podéis ver es relevante no sin problema la superficie de silicona buena es esa y esta es una capa extra para ganar firmeza de lejos quedaba mejor sin enseñar los detalles pero bueno más o menos para que veáis el acabado que se queda así cuando no eres muy profesional esto es como me ha quedado lo voy a dejar secar lo limpiar e intentar rascarlo ya lo iréis viendo los siguientes vídeos cuando monte también en tema de tuberías y demás bueno dejamos secar y nada más también recortar los filillos de silicona esto obviamente esto se quitan sobre la marcha con un motor y esto bueno familia pero que os haya gustado se me ha ido un poquito el vídeo seguro de largo pero bueno ya recortar ella y adelantar aparte un saludante hasta luego